Iniciamos con el desarrollo de la información y les contamos que en Ecuador ya suman 224.315 diagnósticos de COVID-19. De estas cifras, 193.581 personas se han recuperado y 9.636 perdieron la vida a causa de esta enfermedad. Otras 4.593 personas, se presume, han muerto a causa de la pandemia. En hospitales permanecen estables 643 personas y con pronóstico reservado 461. Recuerde que la mejor manera de mantenerse sano es empleando más sanguilla, lavando y desinfectando sus manos y guardando una sana distancia de dos metros entre personas.